El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, un placer estar nuevamente con ustedes. Y digo un placer, porque hoy vamos a hablar de placer. Y vamos a hablar de un tema que ha generado tantos chistes como vergüenzas y turbaciones en los padres y en los niños. Vamos a hablar de un tema tabú, un tema que hay que tocar, porque es la masturbación infantil. Un tema tan normal como vetada. Así es. Bienvenidos una vez más a paso a paso. Descubriremos a lo largo de este programa, espero, es el mensaje que queremos transmitir, la normalidad del asunto y cuál es su límite. Sobre todo porque los papás a veces, como es un tema tabú, bien Leo lo decía, no sabemos cómo reaccionar cuando estas cosas suceden en frente de nosotros, porque claro, esa mente perversa de los adultos siempre va más allá cuando el niño ni sabe qué está pasando. Ese es el punto, que la reacción de los padres dice mucho más de los padres que de los niños o de lo que están haciendo los niños. Así que nada, bienvenidos. Creo que es un tema, decíamos vetados, pero no nos veten el programa con el solo término de masturbación infantil, porque es algo absolutamente natural que lo hacen todos los niños y las niñas, incluso desde su nacimiento y en ese despertar, en esa curiosidad. Y sí queremos establecer hoy ese punto de normalidad. ¿Cuándo deja de ser normal? ¿Cuándo preocuparnos? Y en términos de normalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tan normal, Moni, que me llamó la atención un dato que encontré, ahorita lo corroboraremos con nuestra experta, de que los niños empiezan a masturbarse, que esa palabra es a buscar una sensación de placer, a tener una sensación de placer desde los 19 meses. Sí, señor. Para uno eso fue una cosa escandalosa. Empieza su despertar y bueno, pasan muchas cosas que hoy aprenderemos, qué rico poder tener este espacio para tocar estos temas, que estoy segura los papás a veces ni siquiera se atreven a preguntarle a las amigas por el miedo al que dirán, de mi hijo por qué hará este comportamiento, y terminan los niños pagando los platos rotos de esa represión de los padres, de esa ignorancia, porque es ignorancia frente al tema, la que tenemos muchos papás, porque el hecho de desconocer nos obliga a actuar de manera inadecuada. Y digo, terminan pagando los niños los platos rotos porque, levanten la mano, más de una identificada, los regañamos por algo que ellos no tienen ni idea, porque está mal hecho. Es más, no está mal hecho. Y somos nosotros los que le damos entonces esa connotación. No haga eso, no juegue con eso, eso no es para jugar. Eso no le va a volar, eso no le va a caer. Cochino, déjelo ahí, eso no es un pájaro. En fin, montones de frases hemos pronunciado siempre. Y otra cosa que me gusta mucho de este espacio es que generalmente cuando hablamos de ese tema, siempre lo asociamos con niños, masculino. Exacto. Y no, también a las niñas les encanta descubrirse y eso lo vamos a aprender hoy aquí en Paso a Paso. Así que, bienvenidos. Mejor dicho, la maternidad trae muchas cosas que ya de por sí son complicadas y estresantes. Y a veces, con cosas supuestamente tan simples y naturales como el hecho de la masturbación infantil, nos complicamos aún más esto de la maternidad y la crianza de los hijos. Pues aquí este video que da cuenta anecdóticamente de muchos de esos estreses del día a día de nosotras las mamás. ¿Alguna identificar? ¿Te estás peinando? Calcetillo y otro calcetillo. Ah, sí. La cara, la cara. Y no vas a la cara. Y te vas a la cara. ¿Qué lo tienes? ¿Qué hay, ni qué oír? Venga, que no llegas. Voy a coger todo esto. Buenas noches. Tenemos como plato del día. No he ido al gimnasio porque no me ha dado la gana y ya iré si puedo con salsa de trufanilla. Mejor voy a pedir... Hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con loncha de pavo, acompañado de... Ya está su padre para hacerlo, digo yo. ¿Y usted? Pues para mí sigo sin pareja estable y me la resbala sobre base de aguacate y arándanos. ¿Lo quiere con extra de me la resbala? Es que no sé. Mire, no, mejor póngame, tengo patas de gallo y qué. Perfecto. Patas de gallo. Mire a esa chica del móvil. ¿Seguro que va a pedir? No le echo la cena a la niña, pero no le va a pasar nada si se la hace su padre al vapor. Mira, me vas a poner un crocante de no me caso porque no me da la gana con taquitos de pavo. También tenemos no pienso tener hijos y qué sin rayadura de ningún tipo. Ay, me encanta. Sí, sin rayadura mucho mejor, sí. ¿Alguna alergia o intolerancia? Pues sí, a la presión social. Yo voy a querer un ravioli de, no te digo yo lo que me importa, estar perfecta después del parto, al pepino. ¿Lo saben ya? Pues sí. Nosotros vamos a tomar, estamos al borde de un ataque de risa con reducción de nervios. Y un poquito de gazpacho, pero sin nervios también, ¿eh, chicas? Sí, sí, sin nervios, porque se te hace una bola horrorosa, horrorosa. ¿Quién ha pedido al cachofas de soy directora general mundial y madre sobre virutas de pavo? Gracias. Lleva reducción de jornada laboral, ¿verdad? Sí, sí, como usted quería. Madre mía, ¿cómo está esto, no? Normal. Son unos 15 millones de mujeres. Una sociedad equilibrada también ayuda a reducir el estrés. Pavo frío, alimentando otro modelo de mujer. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué hay de postre? Póngame paso a paso con un poquito de lechera, crema de leche condensada. Funciona, funciona, funciona. Aquí estamos hoy, tocando este tema, muy buen video, lo subiremos a las redes para que lo compartan. Sí, ser mujer hoy día no es fácil, es cosa complicada. La presión social, pediría yo, con extra dosis de presión social. Con extra dosis de presión social. Muy bien, vamos a continuar hoy con nuestro tema. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus inquietudes, su experiencia como padres, cómo han vivido este tema con sus hijos. Empecemos a hablar de masturbación infantil con la vida real. Aquí está nuestra vida real. Si pensaron que no la íbamos a tener, pues sí, la logramos conseguir. Aquí está la vida real. Nuestra vida real, hoy, un invitado muy de la casa, que ha querido compartirnos su historia en paso a paso con respecto a la masturbación infantil. Está con nosotros, Leonardo Jiménez, más conocido como Leo. Muchas gracias, bienvenidos. Bienvenido, Leo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, fiel televidente del programa, me lo doy todos los días. Todos los días, no me lo pierdo. Muy bien, pongámonos serios y cuente a ver usted por qué se animó a contar la historia y qué fue lo que pasó. Bueno, y por qué me animé, voy a decir. Primero, porque cada vez que hacemos algún tema en el programa, yo lo socializo con la familia, con amigos, y surgen muchas inquietudes. Este tipo de temas son temas en los que la gente no se anima a contar su propia experiencia o la que ha pasado con sus hijos. Y yo tengo dos cosas para contar. Primero, hablando del tema con mi mamá y mirando fotos alguna vez, yo descubrí que de niño empecé esa exploración y tenía un oso. Y tenía un osito que me servía de compañero. Un oso de peluche que era un poquito más grande que yo. A mí siempre me han gustado las parejas más grandes que yo, mi madre más viejita. Y me contaba mi mamá que ese oso descubrió que era el que yo utilizaba para descubrirme, para sentirme bien, para sentir placer. Y era el que algunas veces yo lo cogía y buscaba mi sitio privado, una habitación. Entonces, era como una cosa normal. Y fue a la de tres, cuatro años. ¿Pero era normal porque así lo vieron tus papás o así lo manejaron? ¿O cuál fue el manejo que les dieron? ¿O cómo reaccionaban cada que Leo cogía el osito? Pues yo nunca, no tengo recuerdos de que me hayan dicho, eso no se hace, de venga a ver, yo le escondo ese oso, se lo vamos a regalar. Me pillaron muchas veces haciendo el oso, me lo pongo yo. Pero nunca me lo quitaron. Y conversando con mi esposa, ya con nuestros hijos, yo tengo dos hijos hombres, uno de siete años, otro que va a cumplir diez. Y las mamás, sobre todo, siempre uno, que con los hijos muchas veces se escandalizan cuando encuentran escenas tan fáciles. Una vez nos pasó, los íbamos a levantar y a las siete de la mañana fue un viaje y estaban los dos con la sábana puesta así. Y mi familia me dice que mira cómo están los dos. Cierto que tienen una erección. Ella no dijo esas palabras. Y yo, ¿por qué me parecía un camping de los barallones? Y entonces eso ya le empieza a generar inquietud a uno como padre, a las mamás. Y con uno de ellos notábamos que sentían placer en situaciones tan simples como, por ejemplo, yendo para la casa en un carro, en un deprimido, que uno baja así, es como una montaña rusa, y yo bajaba y ese cosquillito, y una niña decía a una sobrinita, decía, ay, pasemos por aquí otra vez que me dan cosquillita en la vagina. Y mi hijo decía, a mí me dan cosquillita en el pene. Papi, vemos otra vez, volteemos. Y con uno de ellos notábamos también, una vez en piscina, que un niño en una piscina no se queda quieto, ¿cierto? Empezaron a nadar y de un momento a otro vimos que uno se quedó quietico, estático, pero sin problema, tranquilo, una carita de placidez, satisfacción. Pero era que está encalambrado, era que le pasó algo. Entonces me fui a mirar y descubrí que estaba de frente al chorrito, al chorrito de ti en la piscina, que es hasta el agua, ahí paradito. Y yo digo, ¿por qué no estás nadando? Ah, no, es que me estoy haciendo cosquillita aquí. Así de simple, así de natural. Y entonces, claro, la mamá o las abuelas se pueden alarmar. Ay, no, no, quítelo de allá, sáquelo de la piscina. No, es aprender, y eso es lo que vamos a hablar hoy en el programa, que cómo manejar esa situación. Entonces es una cosa normal. Ellos pueden experimentar placer con el chorrito de la piscina, con el chorrito cuando se bañan. ¿Cómo reaccionaba su esposa? Mi esposa al principio, yo creo que se preocupó, la preocupación normal, porque ya cuando él volvió a piscina, en esa piscina ya sabía dónde estaba el chorrito, entonces él se metía y ya ahí el chorrito. Y derecho al chorro. Pero entonces, no, lo conversamos y yo creo que es simplemente mirar el tema de observar. Primero, no satanizarlos, no juzgarlos, eso no se hace, quítese de ahí, no se vuelva a meter a la piscina. Observar qué es lo que hacen, cuáles son sus manifestaciones, con qué frecuencia lo hacen. Y fue una cosa también de un par de veces, mientras tuve la oportunidad de estar en esa piscina. En el caso mío, con mi hijo mayor, también me ha tocado un par de veces, sobre todo con las almohadas de la cama. Él incluso me invita a ser parte de ese momento. Y me dice, mamá, mira, y brinca sobre las almohadas y hace un movimiento repetitivo una y otra vez. Yo soy un poco más tranquila, pues no le he como parado muchas bolas de manera alarmante, me parece algo normal, pero quizá porque he estado como conectada con el tema, porque me intereso mucho en estos temas. Pero para nosotras las mujeres, quizá eso revista un poco de mayor ansiedad, porque para nosotros no hay cambios físicos. Nosotros nunca hemos experimentado esos cambios físicos evidentes en los hombres, con los que ustedes han crecido y pues ya siendo papás saben qué se siente, saben qué pasa. Sí me pasó una vez que le dije, Jacobo, ¿qué hubo? ¿Puedes hacer pipí, hacer pipí rápido, hacer pipí? Y de pronto me dijo, mamá, es que no puedo porque tengo el pipí duro. Y yo, uy, llama a un amigo, Esteban. Cuando a uno le pasa eso, que no puede hacer pipí, o si tiene que parar tres metros atrás, ¿ok? Pero es eso, porque a nosotras eso jamás nos ha pasado y lo desconocemos por completo. Pues, Leo, gracias por compartirnos la historia. Y, pues, si yo también lo he vivido con mi hijo de cuatro años y medio, pues eso indica que eso es... Hay que quitarle el morbo a esos momentos. Yo sé que más de una está diciendo, ay, sí, aquí también pasa. Así que bienvenidos, esto es Paso a Paso y nuestro tema de hoy es la masturbación infantil. Tenemos llamada, Moni. Llamada, María Elena. María Elena, abuela de Mariana, bienvenida. María Elena, Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué nos quieres comentar o preguntar? Sí, me gustaría mucho que me orientaran un poquito porque tengo una nieta que tiene cinco años y medio y, pues, yo más o menos de lo que he leído y todo eso es como muy normal que se masturben, pero lo que pasa es que la niña lo hace con mucha frecuencia. Entonces, eso siempre me preocupa como mucho. De pronto estamos aquí porque mi hija trabaja y ella es madre soltera y entonces estamos ella y yo. Yo estoy ocupada de ella viendo televisión y cuando vengo está en esa situación aquí en la cama, con las cobijas, con la almohada o con la manito y entonces sí es como muy frecuente. Entonces, quisiera que de pronto me orientaran referente a esto. Bueno, pues, María Elena, tengo para decirte que rico llegaste al programa que era, al lugar que era, porque vamos a solucionar todas esas dudas. Decía yo al comienzo que todo tiene un límite y de lo normal puede llegar a ser anormal. ¿Cuál es ese límite? ¿Qué está pasando? ¿Qué le puede estar pasando a tu nieta en esos cinco años con esa exploración frecuente? Lo vamos a resolver con la experta después de este corte al que nos vamos con él. Un dato que hoy tiene forma de pregunta para que la vayan pensando mientras el corte. Este es nuestro dato en Paso a Paso. ¿Cuál de las siguientes situaciones será anormal que ocurra? A. Que las niñas y los niños se toquen sus genitales. B. Que las niñas y los niños tengan curiosidad por verse sus genitales. C. Algunos niños tienen más curiosidad que otros por ver los genitales ajenos. Piense su respuesta y tendremos la nuestra al regresar del corte en Paso a Paso. Ya volvemos. Paso a Paso Crecemos juntos tú y yo A alusión La mía huele a tinto A cereza De chicharrón A mantequilla A cereza Huele a crema y a coco A cereza Huele como alusión A helado A naranja Mi mamá huele a cereza A cebolla A loción De mi mamá huele de manano Paso a Paso Yo no le he dado a mi mamá ese perfume de cereza A la que huelen todos las de nuestros niños Muchos de cereza No, y la que huele a cebolla Cuestiones Pero mi mamá huele a alegría, a ganas, a seguridad A eso huele mi mamá, que huele tu mamá mona Pues mi mamá huele a berraquera Y a un perfume que se echa hace muchos años Y todo, inclusive el carro Huele a eso A ella Y no solamente quienes, pues vivimos muy cercanos a ella Sino la gente en el trabajo Los tíos Que ya pues no son frecuentes Pues no viven con ella Sino que se ven esporádicamente También dicen Pero es bonito eso Aquí huele a la mamá de Moni Sí, es un olor súper característico Toda la ropa Sus espacios En fin Sí, es muy identificable Muy bien Nos vamos a desarrollar nuestro tema Cuántas preguntas Muchas inquietudes Mucho de qué hablar Qué aprender Vamos de una vez con nuestra experta Hoy en Paso a Paso Llega a acompañarnos a nuestro set de Paso a Paso Estaba mirando aquí la pregunta Que ya les voy a dar la respuesta A nuestra experta La doctora María Patricia Gómez Sexóloga y psicóloga Máster en Terapia de Pareja y Familia María Patricia Bienvenida a Paso a Paso Moni y Leo Gracias por invitarme Estoy muy contenta de estar con ustedes Es además un privilegio Y una coincidencia muy afortunada Porque la doctora vive en Miami Y aunque viaja mucho a Medellín Nos coincidió con este tema Se ha afortunado nosotros Y la vamos a disfrutar al máximo Voy a dar la respuesta La pregunta con la que nos fuimos al corte Era ¿Cuál de las siguientes situaciones Será normal que ocurra? A. Que las niñas y los niños Se toquen sus genitales B. Que las niñas y los niños Tengan curiosidad por verse sus genitales C. Algunos niños tienen más curiosidad Que otros por ver los genitales Ajenos Pues la respuesta Mis queridos televidentes Es Todas las anteriores Bien Todas las anteriores Sí, todas las anteriores Eso es completamente normal Y vamos a irlo desarrollando aquí Con nuestra experta Quien nos va a poner en contexto ¿Qué es la masturbación infantil? A ver Partamos del nombre Autoestimulación Exploración Investigación entre los niños No lo podemos tener Como en un contexto Tan erótico Y tan punitivo Y tan De tanto rechazo Lo podemos tomar Primero que todo Es un estado natural del bebé Y del niño En las edades tempranas No podemos ponerlo Como algo que es Horrible Terrible Y censurable Eso es un estado normal En la vida psicosexual del bebé Es casi que instintivo Es normal Es como tocarse la oreja O tocarse la nariz Se toca el pene y la vagina El bebé Se estimula O se explora Y es algo natural Con su pañal El bebé Siente placer En la etapa inicial Y a medida que va avanzando El bebé Entre los 2 y los 4 años Estimula su cuerpo Se toca su cuerpo Se toca su pene Y es algo normal Es anormal Para los padres Que no sabemos Manejar ese tema Y nos parece Que si lo está haciendo El primer asustado Es el papá y la mamá ¿Y qué hago con esto doctora? Mi niña se está masturbando Y mi niño se está masturbando Y eso es malo Es malo tocarse la nariz Es malo tocarse las orejas No, eso no es malo Es una cognitación de rechazo Que nos enseñaron Por siglos A la cultura Que nos enseñaron Que eso era malo Y no se toque Que eso es perverso ¿Es anormal por el contrario Que no lo hagan? No es anormal Eso no tiene anormalidad O normalidad Que no lo hagan Eso es un estado emocional natural Sensación de placer Otros no lo sienten Porque sienten placer Por otras cosas El placer de sentir su cuerpo Y de tocar su cuerpo Y de explorar su cuerpo O no lo siente Y no lo toca O sea Es tan normal que lo hagan Y normal que no lo hagan Perfecto Clarísimo Primera claridad Vamos a recibir la llamada De Gloria Mamá de María y de Pablo Gloria Bienvenida paso a paso Hola ¿Cómo están? Muy bien Contento de oírte ¿Qué nos quieres? Muchas gracias igualmente ¿Qué nos quieres comentar hoy? Bueno La pregunta mía es Es un proceso normal Pues es autoconocimiento De su cuerpo Pero ¿Cómo hacer Que ellos por ejemplo En público O en la guardería Se empiecen a tocar? ¿Cómo manejar Con ellos tan chiquitos El tema? Yo tengo una chiquilla De tres años y medio Y ya estamos En ese proceso ¿Cómo hacerlo Para que no se vuelva Tan brusco? Pues no brusco Sino como tan cortante Que no sea como algo malo Mejor dicho La pregunta es ¿Cómo enseñarles Que es normal Pero que es un acto íntimo? Eso Ok Muy bien Muchas gracias Gracias a ti Es la clave La que toca decir A los niños Se les debe enseñar Que es algo natural Pero que hay un espacio íntimo Como ir al baño Que es solitario Y que es un espacio de él Esa posición Se la vamos enseñando A través de que el niño Va creciendo Y va desarrollándose Y va haciendo El desarrollo psicosexual Nosotros no le podemos Poner una connotación Negativa al niño Desde que se toca Si lo hace en la escuela Las maestras Saben cómo desviar La atención del cuerpo A otro lugar ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Redireccionar la atención No más El niño Tiene una capacidad De adaptación rapidísima Los códigos cerebrales De los niños Son hoy Diferentes A los códigos De nosotros Hace años El niño es muy rápido Es muy ágil En el cambio De hecho El niño de hoy Maneja cerebro humano Rapidísimo Los bebés Ya saben manejar El Google Y buscar los muñecos Yo tengo nieta Y desde el principio Cogía mi teléfono Y ya sabía buscar A Google Para buscar Sus películas de bebés Sí Florencia tiene año y medio Y maneja YouTube Maneja mejor el YouTube Entonces estos niños Tienen una capacidad Rapidísima De acople ¿Qué tenemos que hacer Los adultos? Aprender a redireccionar Esa atención Así como el niño Está enfocado En mirarse Tocarse Y mirar al otro Igualmente La maestra O la mamá Lo podemos decir Ve mi amor Mira ese juguete Mira ese muñeco Mira ese dadito Ay mira el gatito O el perrito Si tienen O sea Inmediatamente El niño reenfoca Cambiar el foco La atención No más Porque lo primero que hacemos Es no hagas eso En público Y no es la manera correcta Porque es Mira el error más grande Si nos acordamos Perdón doctora Aquí hicimos un programa De programación neurolingüística Y la palabra no Hay que eliminarla Porque es lo primero Que van a hacer Es cambiar primero el foco O decirle Recuerda que si tienes deseo De sentir placer Lo puedes hacer en un lugar Donde no haya nadie más Pero esa palabra placer El niño no la comprende Si tienes deseo Es simplemente decirle ¿Cómo hacerlo? En el caso de quien nos llamó Tiene tres años y medio ¿Cómo puede abordar a la niña? Por eso Es que no le podemos hablar Con términos adultos De adultos Porque el niño No lo va a comprender Es como cuando tú le dices Al niño Es que tú tienes que ser responsable ¿Y esa palabra qué es? Un niño de tres años Que va a entender Que es responsabilidad Entonces lo primero Es no decirle no 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 es no No hay que decirle no Ok Simplemente Es darle explicaciones De su edad Mi amor Ven para que juegues Con tal cosa Cámbiale El no Por una frase distinta Por decir algo Le pego a un niño Y le dice Ay el niño Le está doliendo Eso no se hace con los niños Tus amiguitos Les duele como a ti O sea cámbiale Racionaliza con el niño Los niños tienen la capacidad De racionalizar En su edad Mucho más También funciona Entonces Y debería ser así Que converse el tema Con las profesoras del jardín Y sepan ellas Que eso le preocupa A la mamá Que sea un tema público Y que pueden En determinado momento Que se presente Esa conducta en el jardín Pues desviarle el foco Cambiarle la atención Si ella lo está notando En el jardín Y los profesores No lo están notando Obviamente tiene que Acercarse a los profesores Ahora si ella Lo está notando En la casa Y ya se convierte En un punto Más obsesivo Que lo está haciendo Frecuentemente Que como dijo La mamá anteriormente Que lo estaba notando Muy compulsivamente En la silla Que era una niña Madre soltera También tenemos que Enfocarnos la atención En que está pasando En esa niña De esa edad Que está teniendo Una angustia O algo Le está estresando Y la búsqueda De placer En la masturbación Es algo Que ella está ocultando Y que hay que ponerle Atención a los niños Cuando se hace Compulsivamente Hay que poner atención Y mirar más allá De que es lo que está pasando Ya vamos a ahondar En esa respuesta Para que le quede Nuestra primera llamada Bien claro Pero lo que creo Que primero tenemos Que aclarar Es cuando Cuando hablamos De masturbación Y asociamos El tema Con placer Porque somos adultos Y entendemos El significado De la palabra Placer Es preguntar Si los niños Sienten lo mismo Cuando exploran Sus partes íntimas Que lo que siente Un adulto No es lo mismo El significado De placer En los adultos Tiene una connotación Sexual y erótica El significado De placer En los niños Dije en los adultos Y en los niños Es diferente Es una sensación De alegría Como dijiste tú Al principio Me gustó Esas cosquillitas Mira la diferencia Como comer dulce Una chocolatina Es como darle Como comer dulce Me gusta ese jugo Me gusta ese chocolate Me gusta ese helado Yo quiero helado Y chocolate Es una sensación De gusto De gusto No de placer erótico Como lo identificamos En los adultos Esa sensación Es diferente Dependiendo de la edad También Esa exploración Va siendo diferente Va siendo más notoria A medida que va avanzando En edad Y va siendo diferente La connotación de placer En los bebés Entre los dos Y los cuatro años Es una sensación De alegría De gusto Como tú decías De cosquilleo Pero a medida que va avanzando Hacia la adolescencia Ya es una sensación Como igual Lo vamos a ver De nuestros adultos Ahorita desglosamos Un poco más De esas edades Vamos a la línea Leo ¿A quién tenemos En la línea? Hola ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Luz Amparo ¿Cómo te ha ido? Luz Amparo Hola ¿Qué soy? Te escuchamos ¿Qué nos quieres? Estoy súper feliz Así como no nada De volver a comunicarme Con ustedes Ah feliz De que te hayas vuelto A comunicar con nosotros También Sí Yo soy la mamá de David De que tiene 12 años Y María Antena Tiene 16 meses Muy bien Tienes mucho Que aportar al tema De hoy ¿Qué nos quieres preguntar? Pero con María Antena Es como si fuera La primera La primera vez Sí Porque es que Bueno La doctora ahorita decía Que eso es normal Si no Si es normal Si lo hacen Pero mi pregunta es ¿Por qué uno Si lo hace Es más que los otros? David Si lo hacía Era muy escolágicamente María Antonia Se toca O sea Si yo la dejo Sin pañal Ella se manda La manito allá Y toque Y toque Y toque Y como decía La doctora Y pues como dicen ustedes Es embolatarle pues la mente Vengamos a jugar Venga a hacer cosas Pero bueno María Antonia ahorita Es muy entendida Pero más adelante Yo no sé Cómo le voy a decir Porque como Con David Fue tan diferente Porque él casi no se tocaba Pues era Era muy esporádicamente Ok Muchas gracias Los amparos Esperamos poderte ayudar La doctora ¿Tiene alguna pregunta? La niña Contra pregunta para hacerle Fíjate que tiene 16 años 16 meses Sí Ahorita hablábamos de los códigos Que manejan los niños Ahora que son códigos Muy avanzados Los niños de hoy Los últimos niños De un año O dos años Tienen unos códigos Acelerados De funcionamiento cerebral Vienen con otro chip Vienen con otro chip Y increíblemente Uno nota En diferentes edades El cambio del chip Porque estos niños Como el del otro Que tiene 13 años El otro tiene 13 años Decía Es un chip distinto Mira que se masturbaba menos Y esta Ahora está más estimulada Seguramente que tiene Más estimulación Porque tiene el hermanito Para aprender Para desarrollar Los códigos Cerebrales Y tiene más estímulo visual A lo mejor esta Ya está en la guardería O lo estimulan Más la mamá Esos estímulos Son netamente cerebrales Los niños A medida que van avanzando La vida Se están desarrollando Mucho más rápido El cerebro Tiene más estímulo Y los niños Y los padres Estimulan más A los niños de hoy Ella dice que La niña lo hace Más veces Hay un número estimado De veces Depende del niño Para ver si es normal O anormal No Hay que tener en cuenta De qué forma Está siendo compulsiva En qué momento Lo hace Y si se está haciendo daño Hay que tener mucho cuidado Con esos niños Que lo hacen de manera Compulsiva Represiva Repetitiva Permanentemente Primero hay que buscar A nivel psicológico Qué está pasando en el niño Si hay angustia Si hay estrés Si hay un niño En el colegio Que le está pegando Si el hermanito Está haciéndole daño Esto también para responder A la primera llamada De la niña Que nos contó Lo hacía muchas veces En el día Con la sábana Con la almohada Con la silla Con el muñeco Y con todo Eso hay que investigar Qué está pasando Con esa niña Qué está pasando En la guardería Puede ser que haya Un niño que la toca Puede ser que hay Un niño que le pega Puede ser un niño O una maestra Que la regañó O un amigo Y mira Hay que tener cuidado También hasta con los abuelos Los abuelos Están educados Bajo un esquema cultural Y familiar Diferente Al adulto Como tú hoy O como tú El abuelo De antes del siglo XXI Teníamos unos códigos Digamos unos esquemas Todo es malo No se toque Eso es feo El sexo es malo Señorita Lo primero era La palma de la mano Y además Le pegábamos al niño O nos pegaban A mí me pegaron Y si ese abuelo Hace lo mismo Hoy que tenemos Un avance distinto Con nuestros hijos Hay que tener mucho cuidado Con quien se queda el niño El que lo cuida La cuidadora O la muchacha El servicio O la abuelita O el abuelito Como reprende A ese bebé Porque generamos En el futuro Culpa Y vamos a ver En la adolescencia Y en el adulto Algunos problemas Como relacionar El sexo Como algo malo Como algo culposo Y no como algo natural Entonces Desde ahí Vienen muchos esquemas De muchos problemas En la adolescencia Doctora Bajo la definición Ahora Lo que siente un niño El gozo La euforia Que es muy distinta A la connotación erótica De un adulto Podríamos responderle A esta mamá Cuando pregunta No entiendo Porque mi hijo mayor No lo hacía tanto Y mi hija menor Si lo hacía Es como A unos les gusta el dulce Y a otros no Es normal Es natural No hay que ponerle No hay que ponerle problema A una situación natural Pero entonces No necesariamente Tiene que ser Que el niño No sentía O no sentía placer No puede ser Que tenía más Otras atenciones No se preocupó Por su cuerpo O no se dieron cuenta Los padres La reacción de nosotros Como adultos Incluso los abuelos O cuidadores En estos casos Ya dijimos Pues lo principal Es tratar de cambiarles El foco Pero si el niño Está solo En un espacio En el que no está En público Y está teniendo Su placer Pues bajo su significado ¿Cómo actuar? Para no caer En No haga eso Eso no es para jugar Quítese de ahí Cochino A partir de ese momento Nosotros tenemos Que enseñarles A los niños A respetar su intimidad Y su espacio Y enseñarles Desde pequeños A respetar Y a respetar Sus espacios íntimos Como va a ir al baño Este es tu espacio Cierra la puerta Vas a hacer pipí Vas a hacer popó O como lo quieras llamar A nivel cultural O vas a entrar al baño Es decir Hablarle en el lenguaje Del bebé O del niño Como algo normal Y tratar De que el niño Aprenda Valores Desde pequeño Los valores Se centran Hemos perdido mucho Ese contacto De valores Hoy Es aceptable En esos casos También cambiar Nuestro foco Pues lo dejo Ignorar Disfruta Si no le pones Tanta atención El niño Enfoca la atención En otra cosa Fíjate que a veces Se vuelve más Obsesión del padre Que le está Permanentemente Insistiendo al niño Que no lo haga Y que no lo haga Y el niño Crea la atención Contraria Y se vuelve Paradójica La atención Exacto Puede ocasionar En que el niño Lo haga Es para llamar la atención A mí solamente Ponen cuidado Cuando me toco Entonces me voy a tocar Para que vengan Que necesito algo Vamos a recibir una llamada Porque tenemos a Cristina Mamá de María Camila Cristina ¿Cómo estás? Hola Muy buenas tardes Bienvenida Paso a paso ¿Qué nos quieres contar? Preguntar Quería preguntarle a la doctora Si la masturbación infantil Es muy relacionada Con el onanismo 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 Muy bien Muchas gracias ¿Qué es el onanismo? No tengo ni idea No es relacionada Porque es una A ver Miremoslo desde este punto de vista Cuando los niños Tienen la masturbación Es una actividad Natural ¿Pero qué es el onanismo? No es No recuerdo en este momento Ajá Pero no es nada relacionado Es que incluso una televisión Este nos sugirió Que tratáramos ese tema El onanismo Pero estoy perdida No sé qué es Prometo investigar Pues para ver si lo podemos desarrollar Me quedó desprevenida Y en este momento no recuerdo Pero yo lo tengo como muy claro Porque no debemos de ponerle esa atención A la masturbación como algo relacionado No Con la sexualidad Es a lo que se refiere El onanismo Doctora Hemos tocado mucho Y las llamadas también han tocado mucho Esa delgada línea Entre lo normal y lo anormal Y conversando con usted Previo al programa Usted nos contó una historia Que creo que ilustra muy bien este caso A manera de vida real Podría también ubicar a nuestros televidentes Recuerdo A ver Cuando Una vez que tuve una niña Que tenía seis años Y ella En consulta El padre consulta Y la madre Porque la niña Tiene una masturbación muy compulsiva Y a ellos les parecía muy raro Porque ya estaba la niña Haciéndose daño Que es lo primero Uno como padre Tiene ese sexto sentido Y uno dice No, esto ya no es normal Aquí ya hay algo que no es normal Cuando nosotros empezamos a investigar la niña A mí me llega por un caso muy fuerte Y yo empiezo Cuando yo le hablo a la niña de sus hermanitos La niña hace esta Y yo dije Y le pregunto por su hermanito mayor Que tiene ocho años La actividad física Dos años de diferencia Con dos años de diferencia La niña seis años Y el hermanito ocho Año y medio Y cuando ella Yo le empiezo a preguntar por su hermanito Ella pone la mano en la así Como que no me quisiera contar algo Dije Eh, aquí hay algo más Y me puse a investigar Y resulta que era que el niño Se acostaba en la cama Y la penetraba todos los días Y la mamá Ella El hermanito Le decía No le puede contar a mi mamá No le puede contar a mi papá Porque entonces yo le pego Entonces la niña Tenía miedo de que él le pegara Se masturbaba incluso en consulta Me decía usted ahora Y una de las cosas que más hacía él Yo me di cuenta Porque aún en consulta Se masturbaba compulsivamente Delante de mí Sobre todo cuando yo empezaba A tocarle el tema familiar Y el tema de los hermanitos Inmediatamente conservaba Empezaba a masturbarse Eso generó un gran problema Yo después empecé a hablar Con el papá y la mamá Porque llegamos hasta el punto De preguntarle al hermanito Y también tuve la oportunidad De investigarle al hermanito Y efectivamente el hermanito contó Eso se volvió un problema casi legal Porque eso no está permitido En Estados Unidos Eso hay que denunciarlo Y eso llegó a un punto En que tuvimos que hacer Un poco de terapia Inclusive para los papás Porque cuando los papás Se dieron cuenta Sufrieron enormemente Un trauma terrible De ver que su hijo Estaba prácticamente Violando a la hermanita Ahí sí Es un caso Ya es un caso Anormal Patológico Eso puede ser manifestación ¿De qué? Cuando un niño se masturba O una niña se masturba En exceso ¿Qué pueden estar manifestando? En este caso Había digamos Una especie de abuso Pero puede ser Una conducta compulsiva Por algún trastorno Por algún vacío Ahí descubrimos En el hermanito Otros problemas Con el papá y la mamá O sea Eso fue una expresión En los dos niños El mayor Tenía un papá Muy castigador Muy bravo Le pegaba Todos los días Y era como una forma De castigar Al papá y a la mamá Haciéndole algo A la hermanita O sea Eso fue una Una situación familiar Bastante patológica Pero por lo general Puede ser manifestaciones De carencia ¿Cierto? O de problemas De ansiedades De traumas Estrés, ansiedad y angustia Es la clave Perfecto Para estar nosotros Como padres Para descubrir qué está pasando Bueno y una cosa Para no quedarnos con la duda Del onanismo Yo quería Se fue a buscar No, rectificar Un dato Porque quería ser Pero quería ser más preciso Lo de Onan Viene Es un personaje más bíblico Y está relacionado netamente Con el tema sexual Porque el onanismo Era Es la masturbación Es interrumpir el culto Masturbarse Porque onan Tuvo que casarse Para resumir la historia Tuvo que casarse Con la esposa De su hermano Que había muerto Y le cayó Como una maldición De que no podía Tener hijos con esa mujer Porque serían los descendientes De su hermano mayor Entonces por eso Para evitar tener hijos con ella Lo que hacía era masturbarse Y evitar así los hijos Exacto Entonces es una connotación Completamente sexual De masturbación de adultos No nos viene al caso No nos viene al caso Nos vamos a ir al corte Ya lo recordé Sí, ahora sí Nos vamos al corte Con nuestras grandes citas Pequeñitas Estas frases célebres Que dicen los niños Que salen con esas genialidades Que nos encantan Pero ya volvemos Porque todavía tenemos Un montón De preguntas Con nuestro tema de hoy La masturbación infantil Nuestras grandes citas ¿Qué dijo Valeria? ¿Por qué soy grande? Para algunas cosas Y para cruzar la calle no Cinco años Tiene toda la razón No es 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 Juan Felipe, Ana María, Victoria y Salomé son nuestros invitados hoy en nuestro mamaraz y recuerden enviar sus fotografías a pasoapaso.tv ahí recibimos sus videos y fotografías de nuestros pequeñines tengo preguntas de los televidentes y una que teníamos acá nosotros también y evacuémosla de una vez dice Luisa Fernanda Macía soy la mamá de Amelia me pasó algo cuando usaba pañal y era que se estiraba y juntaba sus piernas haciendo fuerza, sudaba y se concentraba realmente no supe que era lo que pasaba mi esposo y yo pensamos que se masturbaba pero nunca supimos con certeza lo que hacíamos era no ponerle atención o hablarle de otra cosa ya no tiene pañal pero mi pregunta es en qué edad es frecuente que empiecen a hacerlo y hasta qué edad se debe hacer los niños empiezan a experimentar el conocimiento del cuerpo desde que nacen el contacto con el pañal el contacto con la madre cuando los están bañando cuando la madre los cambia cuando les echan la crema esa es una experimentación de placer y de sensación de contacto el niño siente placer cuando está amamantándolo la madre el niño siente placer cuando le están poniendo el pañal es más, los niños al principio cuando están entre los 12-15 meses sienten placer, juntan sus muslos y sienten una sensación de contención eso es parte de la reacción corporal eso es natural desde muy pequeños los niños hacen esa sensación de placer y hasta qué edad pregunta ella es normal que lo hagan los niños sienten placer o cuando cambia de connotación este placer a ya tener una connotación sexual y erótica cuando ya empieza la adolescencia que es más o menos a los 13-12 hoy están desde los 12 teniendo relaciones sexuales los niños de hoy tienen relaciones sexuales a los 12 años ya sienten placer ya es un placer erótico distinto ok, y la siguiente pregunta no tengo el nombre de quien la hizo pero dice hola, he entendido el punto de que debo de enfocar la atención cuando se toca pero en el instante en el que ya lo está haciendo ¿qué hago? ¿le quito la mano o no? por ejemplo, le estoy cambiando el pañal y se mandó la manito y se toca ¿le quito la mano o la dejo? tiene 23 meses ¿le quita la mano y le sigue poniendo el pañal? eso no tiene ningún problema el que se toque no quiere decir nada no tiene ningún problema le está poniendo el pañal le quita la manito y le pone el pañal ok y no le pone tanta atención a la situación ni tanto misterio porque se está tocando normal le va a poner el pañal le pone el pañal ya le quita la manito y se la pone y le entrega otra cosa la crema, le untó la crema le da la crema tiene algo en la ropa o cualquier muñeco que tiene al lado le da el muñeco y le quita y le pone el pañal perfecto no hay como confusión no hay censura con ese tema la censura es de los padres exactamente de lo que pensamos que es malo decía Leo ahora que la actitud con la que reprendamos a los hijos o como manejemos estos momentos habla más del padre que de los hijos le dice más de los padres que de los hijos claro porque ellos están simplemente pasándola bien es que los padres son los que censuran los adultos son los que crean la censura los niños no nacen con censura doctora uno de los errores en los que más frecuentemente caemos es generar en ellos sentimientos de culpa de que están haciendo algo que no deberían hacer de que están haciendo algo sucio algo cochino eso a largo plazo qué consecuencias podría generar en un niño nuestra reacción equivocada cuando tenemos reacciones negativas y punitivas y agresivas y violentas con los niños que los censuramos y los castigamos y de manera inconsciente porque muchas veces el papá inconscientemente regaña al niño si lo hacemos muy periódicamente muy seguido vamos a crear en el futuro problemas en la vida sexual vamos a tener niños con problemas en la sexualidad negativa vamos a tener niños o adultos con culpas y con problemas en el deseo sexual uno lo ve permanentemente en los adultos desde porque tienen tanto miedo las mujeres a la sexualidad porque no tienen orgasmos porque en los adultos vienen a salir todas esas cosas que hacemos con los niños pequeños casi que inconscientemente porque además a veces es por desconocimiento no porque queremos hacer eso al niño sino porque muchas mamás desconoce cómo manejar esa situación en los niños y por eso estamos aquí por eso nos decidimos hacer este tema ya que usted menciona lo de las mujeres pregunta obligada es más frecuente en niños, en niñas se da por igual buscan los mismos objetos lo hacen de la misma manera es igual en los niños y en la niña lo que pasa es que en los niños se nota más porque el órgano es exterior entonces es más fácil para el niño masturbarse porque tiene para la niña es más escondido se esconde lo hace con otros objetos como con un muñeco con la cobija con la almohada para el niño es más fácil y mire lo que es que la ley natural lo dice yo le decía ahora Leo con respecto a las reacciones de las madres que a veces es un poco más incomprensible frente justamente a los cambios físicos en los niños a las mamás nos cuesta un poco entender qué les pasa porque no nos ha pasado nunca obviamente que no tenemos órgano sexual masculino entonces es más difícil comprender porque mira que cuando el niño está erecto es más difícil por ejemplo ir al baño ¿cierto? orinar claro en cambio para las mujeres es muy difícil comprender eso para los niños claro yo no tenía ni idea yo tuve que llamar a un amigo imagínate qué tiene que hacer qué hago aquí si el niño está erecto y qué hago cómo hago si el niño me dice mami no puedo hacer pipí como decías tú no puedo y yo acosándolo porque ya era hora de dormirse yo bueno hacer pipí que nos cogió la noche no, no, ahí no acose no lo vuelva a acosar por favor porque eso sí eso no, no desde el tiempo 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 que eso vuelve a su estado normal y se puede hacer sí porque no es un problema para todos en la casa pero sí para las mamás entonces un parte de tranquilidad y de absoluta normalidad frente a los cambios incluso físicos de los niños en momentos de dicha las mamás tenemos que quitarnos la idea de que eso es malo eso es pecaminoso eso es pecado las mamás y los papás tenemos que aprender a manejar un código distinto de vida hoy tratar a los niños como pequeños adulticos que comprenden todos los lenguajes si les hablamos directamente a ellos yo tengo una recomendación para los papás y las mamás a un niño hay que hablarle a su altura no pegarle un grito desde atrás o de los lados porque los niños de hoy están atentos a una cosa y pregunto algo doctora ahora que hablamos de hablar en ciertas edades es recomendable ignorar conscientemente mirar ahí con el rabillo del ojo que están haciendo esperar otras veces distraer a qué edad es bueno enfrentar confrontar el tema hablar con ellos decirles está pasando esto pasa esto en tu cuerpo en la edad que lo pidan el niño te marca la pauta de lo que necesita saber cuando el niño te pregunta algo es porque necesita una respuesta a su edad uno no le puede dar respuestas que no son a un niño que no va a comprender el niño pregunta lo que necesita saber y tú le contesta lo que necesita preguntar lo que le está preguntando es a su edad la pregunta y tiene que haber una respuesta lo peor que uno puede hacer con los niños es evadir respuestas o de contestarle otra cosa porque el niño se queda o llamar las cosas con otros nombres que pasa mucho también en ese tipo yo no llamaría las cosas por otro nombre yo tengo la conciencia que las cosas se llaman por su nombre pero en su medida con su lenguaje usted no le puede hablar de erotismo y placer sexual a un niño de tres años usted le tiene que decir que eso es normal pero que tiene que hacer esto pero mira mi amor hay otras cosas ricas vamos a jugar cambiarle la atención de otra manera y hablar de otra cosa si el niño le pregunta una cosa sobre la sexualidad sobre otro niño sobre la niña sobre el papá sobre la mamá contéstele a su edad más o menos para responder la pregunta de Leo podríamos usar el refrán de no pregunte lo que no quiere saber en este caso no responda lo que no le han preguntado ¿es correcto? no responda lo que no le preguntaron porque el niño no está preparado para esa respuesta uno se pone unas explicaciones que los niños ni necesitan ni están pidiendo ni están en capacidad de comprender y lo que hace es volverles un rollo en la cabeza de esta ¿por qué no está hablando de esto? ¿qué es eso? y genera mayor curiosidad y ahí es cuando se nos adelantan y dejan de vivir su infancia paso a paso como debería de ser y paso a paso hay que indicarle a los niños su proceso de desarrollo como tú decías los niños tienen un proceso evolutivo y los de hoy es más rápido hay que contestarles hoy respuestas claves, positivas concisas y precisas no mucha carreta no muchas explicaciones puntual lo que te pregunte el niño una palabra corta no hay que darles discursos pico y chao paso a paso pico y chao doctora muchísimas gracias tema maravilloso importantísimo una pregunta doctora monta en bicicleta aprendí a montar desde muy niña desde chiquita fácil muchos raspones muchas caídas me caí todas las veces que tú quieras todavía me caigo esas son las carizas y los besos de la bicicleta dicen los hijos míos a propósito hay muchos que se montan en la bicicleta buscando el placer del que hablamos hoy y se masturban con la bicicleta el famoso ciclín el ciclín de la bicicleta pues aprender a montar en bicicleta más que un asunto de cultura general porque todo el mundo debería hacerlo más ahora en esta era verde que le estamos apuntando a cuidar el planeta pues genera un montón de beneficios en los niños psicológicos motrices cognitivos cómo hacerlo para que sirve mañana en paso a paso vamos a aprender a montar en bicicleta que con rueditas que sin rueditas que tenga lo que de lado que de frente con cuerdita ese será nuestro tema de viernes mañana en paso a paso los esperamos que vamos a pasar bien rico aquí en paso a paso doctora muchas gracias hasta que vuelva yo sé que visita mucho la ciudad y aquí la tendremos nuevamente a ustedes un beso para todos por toda la participación en nuestras redes sociales también pueden abordarnos paso a paso arroba telemedellín.tv en facebook paso a paso tv y en instagram arroba paso a paso tv ahí los esperamos chao feliz tarde me voy a inflar la cicla me voy a inflar la cicla échale aceite fire nah un be干 màu chico así qué food luz Gracias por ver el video